bueno voy a abrir la fuente de alimentación que me ha hecho falta para la gráfica que hice el unboxing antes de este vídeo porque no soporta la gráfica la fuente que tenía antes porque se está quemando poco a poco y prefiero que no se queme viene con protección como siempre también he comprado un par de ventiladores para ponerlos en los discos duros este y también este que se supone que es autorregulable bueno aquí está la fuente es de 1100 vatios de la misma marca que la torre es una fuente modular y pesa bastante estos son los conectores que vienen voy a abrirlo y Bueno, viene protegido, aquí está la fuente, es de color rojo. Y negro, y aquí supongo que vendrán los cables, etc. El cable de corriente, vienen los tornillos. La fuente y aquí vienen más cables, son los que se pueden cambiar. Ahora probaré a ver cómo funciona y haré un video montándola. Para que veáis si va bien, si no, si os gusta para comprarlo o lo que sea. Voy a enseñar más detenidamente los cables que trae esta fuente. Trae otro de estos de PSI-E, porque ya trae uno con los que vienen con la fuente, que están siempre conectados. Otro también de PSI-E, que viene con uno de 4 y dos de 6 ampliables a 8. Vienen los clásicos de corriente, esta la conexión que va hacia la fuente. Otro de ese tipo, que trae la conexión para la placa. Para los discos duros, y los DVDs, y otro también para lo mismo. Bueno, muchas gracias por el video y hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!